¡Cumbia! 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 Señorita. Yo se le empujo. ¡Eh! 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 Pichiré. Pichiré. ¡Pichiré! Baile, baile, baile Tiene buen arranque, nueva batería El casino prende con la mujer mía Tiene los problemas, se metan mal los cambios Y hundo la chancleta, se para el eje mando Pipi, 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 pipi Ese pito de mi carrito que suena así Pipi, 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 pipi Ese pito de mi carrito que suena así Pipi, pipi, pipi Ese pito de mi carrito que suena así Sigo una carrera a una señorita Ella va diciendo, corre más prisa Si en el carro monto, todo un caballero No prende ni el motor, nos quema los chisperos Pipi, pipi, pipi Ese pito de mi carrito que suena así Pipi, pipi, pipi Ese pito de mi carrito que suena así Pipi, pipi, pipi Ese pito de mi carrito que suena así Pipi, pipi, pipi Ese pito de mi carrito que suena así Pipi, pipi, pipi Ese pito de mi carrito que suena así De mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así ¡Me lo hice! ¡Léjate! ¡Pongueve un besón de la cumbia! ¡Dime su cabello y dulce! ¡Cumbia!